Vamos a realizar un almuerzo el domingo 18 de agosto en la Sociedad Rural. El precio de la tarjeta es módico, son 450 pesos los mayores, con todo incluido. Bueno, nuestro deseo es que la mayor parte que pueda concurrir porque, como decimos siempre, acá Caritas es una institución que trabaja gracias a la gente que colabora con ella, ¿no es cierto? Así que bueno, nos gustaría también compartir ese día con la mayor parte posible de la comunidad. ¿Se hace con un fin, digamos, para reencontrarse, para encontrarse con la gente? ¿También tiene un fin benéfico? No, fin benéfico no tiene porque, como te digo, te imaginás el costo de la tarjeta. Nosotros no queremos en esto, al contrario, lo que queríamos es que toda la gente que en su momento pasó por Caritas, que es mucha, porque la verdad que uno, por ahí dijimos de hacer una lista, pero se nos escapa, porque es tanta la gente que colaboró en distintas oportunidades, en Tía Margarita, con los distintos talleres, que bueno, lo vamos a publicar en los medios, como para que la gente lo sepa, pero ese es nuestro deseo, que la gente concurra para, bueno, festejar todo juntos los 50 años. Exacto, ¿cuál va a ser el menú? El menú es, ay, perdón, porque todavía no, me parece que es un salamín, pollo a la parrilla con ensalada, un postre y la bebida incluida. Bien, ya están, digamos, se pueden acercar a aquellas personas que por ahí tengan interés a poder retirar las tarjetas. Sí, bueno, nosotros ya dijimos que a partir de la semana que viene nos pueden llamar, bueno, todos nos conocen, o creo que les vamos a dejar algunas tarjetas también en la parroquia para la gente que les quede más cómoda retirarlas ya, bueno, y vamos a ir ofreciéndonos, ¿cierto? ¿A qué hora va a ser la convocatoria? Bueno, vamos a tener la misa que se va a celebrar en el templo a las 10 y media de la mañana y después a partir del mediodía ya van 12, 12 y media y el almuerzo. Exacto, bueno, no son pocos 50 años, es mucho tiempo donde, bueno, ustedes pudieron sostener este, digamos, lo que es Cáritas y bueno, y todas las actividades que giran en torno a Cáritas, ¿no? Sí, la verdad que son muchas las actividades que se hacen que nosotros siempre decimos, hay gente que no conoce todo lo que Cáritas está realizando, pero bueno, contentos porque sí, como decís vos, tanta la gente que pasó y uno trata de sostener por ese motivo, ¿no es cierto? Porque la verdad que las primeras que empezaron no empezaron con todo lo que tenemos ahora y bueno, siempre se fue luchando y gracias a Dios podemos decir que tenemos una Cáritas bastante completa. ¡Gracias!